Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más Deberí estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo te quiero y no puedo más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías, me llevas en mi casa Toda la vida, sé que no te irás Tú no te irías, has colado, tu alberta, has pasado la frontera Eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Ya estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras, me dejaré llevar No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti